Ahora, déjame decirte esto, cuando tú tenías, tú tenías ahí vida allá afuera, pero estabas sin Jesús en tu corazón, tú eras un muerto que andaba caminando, tenías piel, tenías tendones, y andabas, tenías espíritu de vida, pero la vida humana, pero cuando creíste en Jesús, tienes la vida divina ahora, tienes la vida de Dios, tienes anhelos de Dios, deseos de Dios, por eso estás en iglesia, por eso vienes a la iglesia, porque tu espíritu humano te ruega, te pide, te empuja, que vengas a oír la palabra de la vida, ¿sabes qué? A lo mejor en la carne tú te aburres, te sientes pesado, pero déjame decirte esto, dentro de ti hay un espíritu que se goza oír lo que yo estoy diciendo, aunque ahí esté todo con dolores, que estás ahí, que no quieres ni oír, pero dentro de ti ese espíritu está saltando de alegría, ¿sabes por qué? Porque él sabe que va a vivir para siempre, que tiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, de que si no un día puedes morir, pero igual vas a resucitar dentro de los muertos, porque el que resucitó a Dios, al Señor, te va a resucitar a ti también, dentro de los muertos. Por eso no nos amo, hermano, yo me gozo en la iglesia, no importan mis problemas, no importan mis clavos, no importan mis rollos, yo me gozo en la iglesia, porque tengo vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque yo entiendo que él pagó por mí, por mis pecados, y resucitó como garantía, como sello, de que nadie puede evitar esta victoria que es mía, porque era la nueva cruz del Calvario, para mí, para ti. Pero estos muertos, ¿qué es lo que oyeron estos muertos? Oyeron la palabra de Dios, ¿y qué te estoy predicando yo aquí? La palabra de Dios, el Dios del Cielo. Yo estoy en el papel de Ezequiel, te estoy diciendo la palabra que da vida, aleluya. Te estoy diciendo que tú eres un ser viviente, y que vas a pasar la eternidad con Dios, por tu fe en Cristo Jesús. Porque no ha hecho nada, hermano, aquí no hay ninguno de nosotros buena gente. Somos malos. Tratamos de ser buenos con los hermanos, ¿verdad? Tratamos de ser buenos con los hermanos, nos esforzamos por ayudarles, hacerles un favor. Pero somos malos, porque nuestra naturaleza humana es mala. Tratamos de dar una ofrenda al hermano, te ayudamos, eso es parte de nuestro deber, pero dentro de nosotros hay maldad. Pero, hermano, somos de Cristo Jesús. Tratamos de vivir para Dios, no nos salvamos por obra, es la fe la que nos salve. Amén, así es, aleluya. Es por la fe, hermano. Si mis horas me van a salvar con chicharrón, como dicen. Si lo que yo hago me van a salvar con chicharrón, no puedo hacer nada, porque Dios es el que hace todo en mi vida. Amén, amén. Yo predico porque Dios me permite predicar. Ministro porque Dios me llamó al ministerio. Te doy la palabra porque el Dios del cielo me pone la palabra. Igual, hermano, para ti. Tú no puedes ser salvo por nada más, hermano, que creer que Jesucristo es tu salvador. Él es el que te trae a la iglesia, aunque no quieras venir. Él es el que te hace que leas la Biblia. Él te hace cantar. Él te hace desear lo de Él. Él y solamente Él. Aleluya. Aleluya. Lo demás es pura religión, hermano. Lo demás es agregado de hombre. Todo eso. Somos salvos por la gracia. Pablo lo dice claramente en Efesios. Dice, vosotros, pues, soy salvo por la fe, por la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque si me gloriara yo, hermano, si se glorió Pablo, diría Pablo, bueno, yo fui salvo porque hice esto, hice el otro. Anduve predicando en Europa, anduve predicando que hasta España, hasta me moría ahí en Roma, me mataron ahí, por eso soy salvo. No, Él dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pónganse de pie, hermano. Yo lo voy a abolir porque este video va a dar un día, ¿no? Aleluya. Aleluya. No creo que se aburran los interromes. Aleluya. Qué lindo, hermano. Estas huesos están esperando la palabra de Dios. Esta palabra que nos da vida a Dios. Esta es la palabra que tú tienes que creer. No te creas a mí, es la palabra de Dios. Amén. Si yo te predico otra cosa que no está aquí, olvídate de lo que te dije. Pero si está aquí, toma la palabra de Dios, que es palabra de Jehová. Es palabra del Señor que te da vida. Aleluya. Es la palabra de Dios que te levanta. Ahora, tú te has sentido sed. Hermen a mí. Tócame ahí el piano. Tú te has sentido seco. Deja que el Espíritu Santo te moje esta noche. ¿Cuánto quieres ser mojado por Dios? Amén. Bendito el Señor. Hoy en la palabra, tuve un sueño. Tuve un sueño. Algunos dirán, oh, la iglesia está vacía. Y por qué está aquí. Las cosas de Dios son por fenómenos. En el sueño, yo miraba a la iglesia. ¿Quién nos regalaron? Nos regalaron un local. Una tierra nos regalaron. En el sueño. En la tierra edificamos, hicimos un templo. Fíjense bien el sueño. Hicimos un templo. El templo se llenó. Y fíjense, hermano, que yo estaba aquí. Había minitación. Había música. Y yo estaba allá atrás. Y había tanta gente que yo me quería venir para acá y no podía. Porque estaba tan hielo, tan saturado, todo eso de gente que yo no podía pasar y nunca me confeder y no podía. Porque estaba esto, pero qué. Pacto, pacto, como dicen. Viene el tiempo, hermano. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios ha prometido. Pero ¿sabes qué? Una cosa me requirió el Señor. ¿Adivinen cuál es? Oración. Te voy a dar él cuando decidas rendirte en oración. Y en oración, y en mejoración. ¿Sabe por qué? Lo de Dios, hermano, es a través de la oración. No puedes alcanzar nada de Dios sin oración. Tú puedes tener mucha fe, pero si no oras, tu fe no va a llegar. Tienes que orar a Dios para que esa fe sea real. Porque vamos a ser entonces como los ruidos. Yo lo tengo ya. Ya lo hice. Ya me lo dieron. Ya vieron. No. Humillate delante de tu Creador. Humillate delante de Dios. Y Él te va a conceder la petición de tu corazón. Aleluya, Padre, gracias. Sí, hermano. Sí. Ya se ha perdido el parqueo. Está bien. Está bien mucho caro. No. No está avisando. Viene gente para la iglesia. Viene gente pero en cantidades que va a ser aquí, hermano, no va a alcanzar. Porque Dios lo ha prometido. Pero hay un precio que pagar. Yo quiero pagar. Yo quiero pagar. Porque no quiero perderme los tiempos de Dios. Amén. No quiero que pasen por encima de mí. Quiero ser parte de Dios. ¿Cuánto tienes que ser parte de ese momento? Amén. De gloria, hermano. Momento de gloria. Y si tú quieres que Dios te mueve, ven al altar. Yo voy a la portilla. Quiero la contigo esta noche. Amén. Hace tiempo no oro por los hermanos. Quiero la portilla. Vea que Dios te mueve esta noche por su presencia. Padre, gracias a Dios. Gracias a Dios por mi hermano. Vea que Dios te vamos a con la ciencia en el nombre del Señor para que seas participante de ese momento de gloria que viene sobre la iglesia. Mira, maestro...